Me despierto, odio el despertador, odio la radio, odio la luz del sol Odio estar solo y odio esta habitación, hay mañanas en que odio ser yo Odio estar sobrio y odio esta claridad, enciendo la tele y me empiezo a odiar Odio las calles de esta ciudad y te juro que te quiero marchar Ya no lo aguanto, yo no puedo estar así, me está matando esta soledad Y algunas noches ya consigo dormir, pero nunca consigo soñar Me meto algo, no me siento mejor, odio irme a la mierda y odio mi ordenador Me odio a mi mismo y odio a los demás, que se mueran y me dejen en paz Ya no lo aguanto, yo no puedo estar así, me está matando esta soledad Ya no lo aguanto, yo no puedo estar así, me está matando esta soledad Ya no lo aguanto, yo no puedo estar así, me está matando esta soledad